Con una nueva estrategia ante la pandemia por COVID-19, el Festival Internacional de Artes Escénicas Urbanas, Palacalle, en su séptima edición, está listo y se llevará a cabo del 21 al 29 de noviembre bajo el eslogan Cabo Respira. Así lo anunció Fabiola García, directora del festival, quien se dijo muy contenta de poder llevarlo a cabo, destacando que fue todo un reto, el poderlo organizar ante la situación que viven no solo los cabos, sino el mundo entero. Creemos totalmente que es muy importante acompañar a través de las artes a la comunidad en este momento de pandemia y bueno, lo que hicimos fue rediseñar totalmente las actividades que realiza el festival, conservando por supuesto las acciones orales y los ejes, que son fortalecer el tejido social a través de las artes en una línea de equidad, de respeto y acompañar. Nos parece fundamental en este momento y con todos los protocolos sanitarios. Manifestó que cuentan con el apoyo del gobierno municipal, quien abrazó el proyecto en esta emisión para poder activar la economía de los artistas locales, pues este sector es uno de los más afectados durante la pandemia por la misma naturaleza de sus actividades, por lo que como festival el poder aportar que se mueva la economía les parece increíble. Este año resignificamos los espacios públicos como la empacadora, los faros, el mercado municipal de San José, el Estero José Fino y diseñamos intervenciones en esos espacios porque creo que la pandemia nos hizo darles otro valor y de pronto tenemos espacios que están ahí y que no los olvidamos, están ahí testigos de nuestro andar, pero no les damos el foco que merecen. Entonces esa es una de las acciones que tiene el festival. En tanto las actividades escénicas expuso que para esta edición serán intervenciones cortas de máximo 15 minutos, las cuales serán en espacios públicos esporádicos, por lo que no habrá convocatoria. Solo sucederán del 21 al 29 de noviembre en puntos diversos del municipio con todos los protocolos de salud y a su vez serán transmitidos vía internet, donde la gente podrá disfrutar de teatro, música, danza, circo, pantomima y cuentacuentos. Asimismo reveló que se contarán con exposiciones fotográficas, instalaciones artísticas, proyecciones en edificios, cortos de cines y más. Con respecto a la línea académica y la cual está dándose con el apoyo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, mencionó que se extendió por una necesidad que plantean los nuevos formatos digitales, pues no es lo mismo 25 horas de forma presencial que tomarlo en línea. Por ello, eso está ocurriendo desde el pasado 7 de octubre y concluirá el 12 de diciembre, y en el mes de noviembre se tendrán también conservatorios en línea. Finalmente explicó que con el festival lo que buscan es transmitir que cabo está vivo y que respira, aún en tiempos de pandemia, aunado al mensaje de cómo sí se puede hacer actividades, pero con todos los protocolos. Por lo que es importante ser cuidadosos y respetuosos, y apoyarnos como comunidad en el cuidado y autocuidado. Con imágenes de Julio Parra, reporto para CPS Noticias, Yamna Gómez.